Hola, ¿cómo les va? A toda la audiencia y compañeros y compañeras y compañeres de Giramundo TV Comunitaria. Bueno, mi nombre es Germán Flores. Mi nombre es Alita Chafalá, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Somos de Radio Sin Dueño, radio comunitaria de acá de Tupungato, del Valle de Uco. Y bueno, para contarles un poco en qué situación está nuestro medio comunitario. Sí, bueno, nosotros podemos como comentarles así, arrancar cómo se nos fue dando la cosa en pandemia. Estábamos justo hablando con el GER y entendemos que tuvimos cosas positivas y otras no tan positivas, ¿no? Como que en principio activaron muchos programas que después costó mucho sostenerlos, digamos, en el tiempo. Pero a su vez también pudimos conectar con escuelas, con la escuela artística, con la escuela Lindor Castillo, que lo que hicimos de alguna forma fue como eso, no vincularnos, que sus clases las pudiéramos transmitir por la radio, las familias que nos escuchaban desde el otro lado. Como que eso fue lo más positivo que podemos rescatar claramente de la pandemia. Y bueno, lo negativo fue eso, ¿no? Poder sostener las programaciones y demás que, bueno, no fue tan fácil, digamos. No fue tan sencillo porque, bueno, evidentemente el aislamiento y la pandemia de lo que fue el 2020 trajo como consecuencia, bueno, la pérdida de empleo de mucha gente, entre los cuales nos contamos. Entonces, como que hubo que salir a ayudar con un montón de cosas que... a lidiar con una situación económica y social que era muy... se tornó muy complicada, muy compleja, ¿no? No solamente en lo sanitario, sino, como decía, también en lo económico. Entonces, esto que decía Alejandra, ¿no? De sostener programas, de tener que salir a laburar, de tener que ver reducido quizá nuestra cantidad de compañeros trabajando en la radio justamente por esa situación. Pero a su vez también, como decía Alejandra, esta oportunidad, o mejor dicho, esta resignificación de nuestro medio, es decir, empezar a vincularnos con instituciones, con escuelas, con espacios organizados. Es como que sí se vio como muy ostensiblemente ese otro rol que empezamos a cumplir como radio. Entonces, ahí es donde también nosotros entendimos la importancia de un medio como el nuestro, que en su carácter de comunitario tenía... tiene un cariz diferente o particular. Bueno, otra de las cuestiones es el tema de la licencia, que no nos fue tan bien. Sí, no, eso no. No sé cuántas veces ya nos hemos presentado, son muchas. Creo que es como la cuarta o la quinta vez que nos hemos presentado a concurso para licencia. En esta ocasión, que fue justamente durante el 2020, nos volvimos a presentar y no volvimos a tener suerte por los motivos de que, bueno, a un funcionario no le gustó mucho nuestra, dentro de la presentación, la parte de nuestro... la cuestión económica, es decir, nuestro... Sí, de los equipamientos también. Exactamente, de nuestra sostenibilidad o de, bueno, de nuestras posibilidades económicas, siendo que nosotros habíamos presentado un informe firmado por una contadora, entonces nosotros entendimos que fue una... casi un... una excusa casi, ¿no? Como un argumento muy absurdo, que yo sea lo absurdo, puesto que nosotros, todos nuestros equipos y la proyección que tenemos hacia adelante también son más que solventes, más allá de cualquier dificultad económica con la que cualquier medio comunitario tiene que afrontar. Bueno, nosotros no tenemos grandes problemas de ese tipo, por lo cual nunca entendimos porque a este funcionario, digamos, encargado de evaluar esa parte nuestra, que es uno de los ítems de todo lo que significa presentarse a un concurso, bueno, no... entendió que no era viable. Y en este momento estamos... hay pocos programas, pero bueno, se han sostenido bastante en el tiempo, ¿no? Sobre todo nosotros. Sobre todo nosotros. Bueno, nosotros hacemos el altavoz, ¿no? Que es un informativo, que sale los lunes, miércoles y viernes. Sí, está el Gran PES también, que sale los jueves de las 7 a las 8 y media. Un programa cultural. Es genial. El Grito de las Brujas. El Grito de las Brujas. Es un programa desde Cuyo, como de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y bueno, esos vínculos, esas redes también nos permiten difundir material, programas, información de otras regiones, de otros lugares. Y bueno, eso para nosotros es muy importante porque tiene que ver con la construcción de la comunicación popular y comunitaria tal como la entendemos. Hoy por hoy, seguimos, digamos, en carrera, seguimos tratando de no solamente sostener nuestros programas, sino también esta programación que tiene que ver también con la vinculación con otros espacios organizados, como son la Asamblea de Tupungato por el Agua Pura, como son organizaciones como la UST, Campesina y Territorial. Y bueno, siempre cerca, digamos, de los sectores populares, de los trabajadores, las trabajadoras, los estudiantes, los artistas. Esa es la preocupación nuestra, ¿no? De que nuestra programación, de alguna manera, y de las cosas que tenemos para compartir reflejen ese espíritu, ¿no? Tal cual. Así que... Y a luchar por las causas justas que también acompañamos, digamos. Tal cual, ¿no? Muy vinculado también a los movimientos de mujeres. Acá, puntualmente, en Tupungato, también se están gestando cosas nuevas con mujeres y, bueno, diversas organizaciones que son justamente los espacios a los cuales les queremos dar voz. Exactamente. Así que, bueno, eso es más o menos la situación que estamos viviendo. Afortunadamente, la reducción de los casos de contagios, digamos, de COVID-19, están, de alguna manera, al menos en esta etapa, devolviendo cierto ánimo a la gente, luego de haber sido golpeados por una situación pandémica muy, pero muy compleja. Y mucho tiempo también. Y mucho tiempo, ¿no? Recién ahora, digamos, esto de estar volviendo del aislamiento, de alguna manera, nos está abriendo otros horizontes, otras posibilidades de participación de otras personas también. Están llegando gente nueva a la radio también. Eso es una realidad. Sí. A su vez, las actividades que se están retomando también están teniendo lugar en la radio. Y, bueno, tratando de que nuestro medio siga siendo la voz de nuestra comunidad y tratando de afrontar cualquier tipo de situación, ya sea sanitaria, política o social, que, bueno, que nos convoque. Así que, bueno, mandamos desde acá un saludo enorme a la gente de Giramundo TV, a nuestros compañeros, compañeras, compañeres. Abrazos, besos. Abrazo grande y hasta la próxima. Chau, chau. Chau.